Bueno, contenta, me ha acogido muy bien, prácticamente conozco a muchas por competencia de selección y nada, dar lo mejor de mí y pura vida. Bueno, me caracterizo fuerte, aguerrida, me gusta dar lo mejor de mí siempre en la cancha, en mis entrenamientos. Pero fuerte, fuerte, siempre, claro, siempre, siempre, siempre que salgo a la cancha, siempre salgo a ganar, a dar lo mejor de mí y darlo todo por el equipo. Pues le doy mi palabra, mi promesa de que voy a darlo todo por esa prisa, de que vamos por ese escalón, ese se le llama, seguir buscando el objetivo que es subiendo en la tabla y pues nada, que nos vean y que nos sigan apoyando y que muchas gracias y que pura vida va. ¡Gracias!